Voy caminando con rumbo al reino que él me prometió Y a pesar de las caídas tropiezo, él ya me levantó Si yo no estuviera segura hace tiempo, a otro hubiera seguido Pero es grande su amor, que hasta hoy me convenció Quiero ser santo y navegar contra corriente Quiero ser santo y caminar hacia ti Jesús Y en toda la historia hay hombres ejemplos a seguir Quiero ser santo y navegar contra corriente 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 ¿Qué es la verdad? ¿Qué te pasa? ¿Quieres sentir bien? No, 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 no se fue a dar contra las bolsas de cemento El polio de color naranja con blanco El polio de color naranja con blanco